Correjando, para mi compadre, Dionisio Pastrana, y para todas sus familias, allá por mi chapa, desde mi marido entera, saludito mami. Dame ni esa représent, dame ni esa coração, y piéntame como yo. Dame ni esa coração, el gдыlyo, el fin de la vida, aprietando como yo, el heredito les cuida. ¡Ajá! ¡Al español poquenino no tiene totonaca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!